El ciclo sexual femenino es un conjunto de cambios cíclicos que ocurren en los ovarios y el útero, preparando al cuerpo de la mujer para un posible embarazo. Este ciclo tiene una duración promedio de 28 días, aunque puede variar entre 21 a 35 días. Cada ciclo se inicia el primer día de la menstruación y se extiende hasta el comienzo de la siguiente menstruación. En cuanto a su regulación hormonal, el ciclo sexual femenino está regulado por un complejo eje hormonal conocido como el eje hipotálamo hipófisis ovárico. Este eje controla la producción y la liberación de varias hormonas esenciales. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotropinas, que tienen las siglas GNRH. Esta actúa sobre la hipófisis anterior o adenohipófisis. En respuesta a la hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis anterior secreta dos hormonas clave, la hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, la LH. Estas dos gonadotropinas van a actuar sobre los ovarios, estimulando la producción de estrógenos y progesterona, las cuales regulan el ciclo ovárico y uterino. El ciclo sexual femenino comprende el ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico se divide en tres fases principales, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Por otro lado, el ciclo uterino consta de varias fases que coinciden con las fases del ciclo ovárico, la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. En el ciclo ovárico, la fase folicular comienza el primer día de la menstruación y dura hasta la ovulación. Durante esta fase, la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de varios folículos ováricos. Cada folículo contiene un ovocito inmaduro rodeado por las células foliculares. Y de los varios folículos que comienzan a desarrollarse, solo uno se convierte en el folículo dominante. En otro video hablaremos en detalle sobre la foliculogénesis, y cuando esté listo, lo dejaré como tarjeta arriba a la derecha. Este folículo dominante crece más que los otros hasta su maduración, y comienza a producir grandes cantidades de estrógenos, que tienen efectos en el útero y la hipófisis. Los estrógenos producidos por el folículo dominante tienen múltiples funciones, incluyendo la proliferación del endometrio y la regulación del eje hipotálamo hipófisis mediante la retroalimentación negativa y positiva, lo cual culmina en un pico de la hormona luteinizante. La ovulación es desencadenada por un aumento súbito en la concentración de la hormona luteinizante, y ocurre aproximadamente a mitad del ciclo. El folículo maduro, o folículo de Graf, se va a romper y libera el ovocito secundario en la trompa de falopio. Este evento ocurre generalmente alrededor del día 14, en un ciclo de 28 días. Tengan en cuenta que la ovulación es crucial para la fertilidad, ya que es el momento en el que el ovocito está disponible para ser fecundado por un espermatozoide. La fase lútea comienza inmediatamente después de la ovulación y se extiende hasta el inicio de la siguiente menstruación, que por lo general dura entre 12 a 16 días. Después de la ovulación, las células restantes del folículo roto se transforman en el cuerpo lúteo. Esta es una estructura glandular que secreta progesterona y estrógenos. Estas hormonas mantienen el endometrio en un estado receptivo para la posible implantación de un embrión. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo degenera y se convierte en el cuerpo albicans, lo cual provoca una disminución de los niveles de progesterona y estrógenos. En cuanto al ciclo uterino, la fase menstrual marca su inicio y se caracteriza por el desprendimiento de la capa funcional del endometrio, lo cual se manifiesta como el sangrado menstrual. Esto ocurre debido a la caída de los niveles de progesterona y estrógenos, y la duración de esta fase, por lo general, es de 3 a 5 días, aunque puede variar. La fase proliferativa se extiende desde el final de la menstruación hasta la ovulación. Bajo la influencia de los estrógenos producidos por el folículo dominante, se produce una vasodilatación de las arteriolas espirales del endometrio, estimulando su regeneración y proliferación. Como consecuencia, el endometrio aumenta 2 a 3 veces su grosor, y el objetivo principal de esta fase es preparar el endometrio para la posible implantación del embrión. La fase secretora abarca desde la ovulación hasta el inicio de la siguiente menstruación, siendo aproximadamente 14 días en un ciclo típico de 28 días. Después de la ovulación, la progesterona secretada por el cuerpo lúteo, transforma el endometrio en una estructura secretora rica en nutrientes y vasos sanguíneos, ideal para la implantación del embrión. Si ocurre la fecundación, el embrión se implanta en el endometrio, y este tejido se transforma para facilitar la implantación y el desarrollo del embrión. También, el trofoblasto del embrión produce la hormona gonadotropina coriónica humana, HCG, que mantiene al cuerpo lúteo y éste continúa secretando progesterona y estrógenos para mantener el endometrio. Más adelante, durante la gestación, la placenta asume la tarea de síntesis hormonal manteniendo los niveles de progesterona y estrógenos para sustentar el embarazo, y el cuerpo lúteo termina degenerándose gradualmente. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y se produce una caída de los niveles de progesterona y estrógenos. Esto provoca que la capa funcional del endometrio se desprenda y sea expulsada como menstruación. Esta disminución de hormonas también permite que la hipófisis libere nuevamente FSH y LH, comenzando así un nuevo ciclo. Si te gustó el video dale un me gusta y compártelo con tus compañeros. No te olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima. No te olvides suscribirte a mi canal. No te olvides suscribirte a mi canal. No te olvides suscribirte a mi canal. No te olvides suscribirte a mi canal.